La magia en las mezclas Y si, la razón de mi vida eres tú Por Dios no te vayas de mí Y si, sabes cuánto te extraño Que yo no sé vivir sin ti Aunque el mundo nos quiera separar Aunque todo explique nuestro amor Aunque digan que yo no te merezco Ni tú no me mereces Es una falsedad Y ante todo mostremos que tenemos Más amor del que ellos piensan Para amarnos vida mía Más que lo bailen Cuánto te extraño y yo sé también Cuántas noches de insomnio y no de llamados Has tenido tiempo No entiendo por qué el mundo entero Ha de preocuparse por nuestro amor No pueden dejar que vivamos felices los dos Cuánto te extraño y no de llamados Por ti es mi amor No entiendo por qué el mundo entero No entiendo por qué el mundo entero Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya Pero es mío, pero me quiere igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Y otra vez juntos Producciones a febre internacional Y su excelencia Roquecer Hasta no alcanzarte a ver a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver a ver si has volado Y hasta donde te irás que destino llevarás Amigas quebradas ya te habrás caído Y hasta donde te irás que destino llevarás Amigas quebradas ya te habrás caído Amigas quebradas ya te habrás caído Amigas quebradas ya te habrás caído Y con sabor y el cariño de siempre Los pueblitos, vuelven Ahora vamos a bailar bien bonito Para mi gente le aparto El cariño grande Mi señor No me creas tan pendejo por Dios Ahora mismo lo voy a denunciar Y lo pongo esta denuncia por tu recuerdo Esta falsedad, este engaño Que ahora Ángel Guaracán te canta Caso de la vida real Era una noche oscura Cuando me puse a llamar Era una noche oscura Cuando me puse a llamar Pensar que me dijiste Que amaba solo al medio Pero esta vez me ocurrió Poderle amarte por la noche Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos vivido tanto, tanto Y pienso que esta vida es delito Que merece el tener que tu esperada ¿Y quién viene? ¿Y quién puede ser? Hágase un ladito, ábrame campo Porque viene el duro, 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 Bairon Caicedo Y con cariño para Loja y todas las lojanas Ya no quiero verte corazón porque tú me das solo dolor Ya no quiero verte corazón porque tú me das solo dolor En tu vida solo yo encontré amargura y canto desamor En tu vida solo yo encontré amargura y canto desamor Con, 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 suéleme tú Tierra, canela Al sonar los tambores y morena es la menea Vienta de todos sus tabubes Al estirte en sus piernas de la belleza perfecta Sus noches se bambulean y al revento su pelo Van usando sus caderas Rosa de cumbia 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 р ¿Qué tengo que hacer conmigo en la celula de la cama? No esperas de que tú me llames. Pérdelo a otra, viene la calma. Servicio para no descontrolarme. No puedo comer, no puedo dormir, no puedo enfocarme. Solo pienso en ti hoy. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo. Quizás tienes un mal humor. No pongas nada, dímelo. Busquemos ya la solución. Líberme de esta presión. Busquemos ya una como para invadir. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás.